¿Qué maniobras hace para poder llegar a fin de mes? Magia hacemos, hacemos magia. Sí. No, no. ¿En qué ha achicado, por ejemplo? Y un montón, gaseosas, vinos, carnes. ¿En este caso ya lo deja de lado? Sí, total, totalmente. Sí. ¿Y cuál es el producto que ya no compra? No, compro todo. Por ahora puedo comprar todo. Bien. ¿Y viene a esta altura del mes? Porque usted compra semanalmente, ¿cómo hace la compra? Sí, cuando necesito vengo. Cuando se puede y cuando hay, sí, a veces venimos y no hay promociones. No, en realidad yo acá en Los Fideos siempre busco marcas. Porque para la hora de cocinar es lo mejor. Así que tenemos algunas marcas que, aunque están un poco más caras, las usamos. ¿Qué producto, por ejemplo, no importa el precio? En el aceite sí que sea de girasol, pero no me importa la marca. Sí, pero sí que sea de girasol. Hay otras cosas, por ejemplo, el papel higiénico. Ahí sí buscás precio porque es algo que está muy caro. Todo lo que es producto de limpieza está bastante caro. El papel higiénico, lo complicado es que hoja simple, hoja doble, uno ya no sé. Sí, pero igualmente. Hoy en día buscás el precio porque es algo que se usa mucho en casa y está muy caro. Claro. Y lo de limpieza también se ha encarecido un montón. Así que eso sí. ¿Qué en esta época compras? La verdad es que hoy porque abrió la Secret. Y depende del saldo que tenga, más o menos. Claro. La verdad es que siempre vengo acá, por el tema de que no te hacen interés al comprar en cuota. Mirá. Y la carne sí la compro acá, en otro lado no compro. Y en el tema de la carne sí, más allá del precio es la calidad. Por eso te digo, acá siempre lo que es la carne siempre la compro acá. Bueno, hierba, por supuesto vino, yogur, leche, aceite, papel higiénico, lavandina y puré tomate. Y como yo vivo solo, me dura... Ah, bien. Va, vivo con mi nieto, por eso yo soy para mi nieto. Pero ponele 20 días. Ponele. La hierba, no, porque la hierba capaz que a los 10 días puedo comprar un paquete más. Bien. ¿Y ha tenido que emplear alguna maniobra para poder llegar a fin de mes? Sí. Sí, sí. ¿Cómo cuál? Y previven algunas cosas que uno quiere hacer y no puede, comprar algo y no se puede. Las cosas están más caras, no sabe qué hacer. Yo tengo mi sueldito de jubilado, pero hago muchas changas albañil, todas esas cosas, para poder sobresistir y mantener las cosas que tengo. Claro. Si no, no puedo mantenerlas. Gracias. 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 Gracias.